Sin más dilación, paso ya a la palabra a Antonio Sán, viceconsejero de la Presidencia, Administración Pública Interior de la Junta de Andalucía, que va a inaugurar este acto. Buenos días, viceconsejero. Un placer contar con su presencia. Le cedo la palabra. Muy buenos días a todos y todas. Muy buenos días. Es para mí un gran placer darle la bienvenida a este acto conmemorativo del décimo aniversario de Andalucía. Quiero agradecer y felicitar a la Dirección General de Estrategia Digital y de Gobierno Abierto, a María Pérez Naranjo y a todo el equipo de seguridad TIC de la Junta de Andalucía, la organización de este importantísimo evento. Doy una calorosa bienvenida a los representantes del Centro Criptológico Nacional SER, señor Candau, y a los representantes de los CECID, de la Junta de Galicia, Gustavo Herbá, del Gobierno Vasco, Ancier Martínez, de la Generalitat Valenciana, Alurde Herrero, de la Generalitat de Cataluña, Juan González, y del Gobierno de Murcia, Javier Cortés. Muchísimas gracias por estar y compartir este momento con nosotros. A todos y todas, gracias por vuestra participación en este evento tan significativo para la Junta de Andalucía y este cumpleaños de diez años de Andalucía SER. A los que asistís a este evento de manera online, a través de Internet, lamentablemente por las circunstancias que vivimos, igualmente, muchísimas gracias por vuestra asistencia. Cada día se cometen, de media, hasta ocho millones de ataques informáticos de diferente intensidad en todo el mundo. Tomando como referencia el año 2019, el Centro Criptológico Nacional gestionó un total de 42.997 incidentes de ciberseguridad, mientras que a nivel de Andalucía, el Centro de Respuesta Anticidentes de Seguridad Informática Andalucía SER gestionó un total de 7.752 incidentes. Estas cifras, que confirman una tendencia creciente a lo largo de los años, ponen de manifiesto la magnitud del problema al que hay que hacer frente. Buena parte de estas prácticas de ciberincidentes tienen como destino el sector público. La Junta de Andalucía cuenta con la mayor red corporativa de telecomunicaciones de España y estamos entre las mayores de Europa. Conectamos casi 10.500 sedes y centros de trabajo de la Administración Autonómica, entre ellas más de 4.000 centros educativos, más de 2.000 centros sanitarios y casi 4.000 centros entre sedes administrativas y otros centros en los que desempeñamos la tarea diaria, más de 250.000 empleados de la Administración Autonómica. Conscientes de la complejidad del contexto a proteger, hace una década se puso en marcha esta gran iniciativa Andalucía SER. Andalucía SER responde al compromiso del Gobierno andaluz por garantizar el derecho a la ciudadanía a relacionarse con la Administración Pública andaluza por medios electrónicos seguros, focalizando su atención en la protección de los sistemas que soportan los servicios públicos. Durante estos años que hoy conmemoramos, Andalucía SER ha tenido un papel protagonista en la coordinación de la respuesta ante campañas como la de WannaCry de 2017. Asimismo, se ha servido de barrera de protección de los organismos de la Junta en los diversos incidentes de tipo ransomware sufridos por grandes corporaciones tecnológicas proveedoras de servicios TIC de la Junta Andalucía el mismo año pasado. Andalucía SER no realiza su actividad de forma aislada. Eso está claro y es una de las partes fundamentales del éxito. La colaboración con otros organismos públicos y entidades privadas se hace fundamental para reforzar las capacidades de este gran equipo. En este sentido, existe un protocolo de colaboración entre la Junta de Andalucía y el Centro Cristológico Nacional dependiente del Centro Nacional de Inteligencia, como todos conocéis. Este acuerdo es el gran paraguas que nos permite coordinar acciones e impulsar estrategias e iniciativas conjuntas en el ámbito de la ciberseguridad en nuestra autonomía. Para hablarnos de estas y de muchas otras acciones que afectan a la seguridad en el sector público, hoy contamos con la presencia, como decía y saludaba, de Javier Candao, jefe del Departamento de Ciberseguridad del Centro Cristológico Nacional. Muchísimas gracias. Andalucía CER es, asimismo, miembro del grupo CETSIR, que es una plataforma independiente y sin ánimo de lucro conformada por equipos de respuesta a incidentes de seguridad, tanto del ámbito público como privado, cuya misión es cooperar tanto en el terreno de la respuesta a incidentes como en el desarrollo de proyectos conjuntos que contribuyan a la mejora de la seguridad nacional. Ahí se sientan las bases de proyectos comunes y se intercambia información, entre otros, por los representantes de los CETSIR autonómicos que nos acompañáis hoy en una mesa redonda. También muchísimas gracias por toda la ayuda y el gran trabajo en equipo que hacemos. Andalucía CER, como sabéis, se integra también dentro de una iniciativa mayor denominada SEDIAN, Seguridad Digital de Andalucía, que es el nombre bajo el que se lanzan todas las actuaciones de la Junta de Andalucía para garantizar la seguridad digital dentro de la Administración Pública Andaluza, pero también para promover la confianza que necesita la ciudadanía en nuestra Administración. La reciente reestructuración de competencias en la Consejería de Presidencia, estoy convencido, va a venir a reforzar el papel de las tecnologías, de la información, de las TIC, en la Administración de la Junta de Andalucía, como un elemento habilitador en la prestación de unos servicios públicos que queremos sean cada día más modernos, cada día más cercanos, pero también más seguros para el conjunto de la ciudadanía. Como parte esencial de las TIC, las políticas en materia de ciberseguridad centran su atención en el cumplimiento legal y normativa con especial atención al esquema nacional de seguridad, la promoción de la seguridad digital, así como la prevención y respuesta a las ciberamenazas. A todo ello, se han dedicado muchos años de trabajo por grandes profesionales. Ahora también, con la creación de la Agencia Digital de Andalucía, que va a empezar a partir de enero, seguimos dando pasos determinantes para convertir a Andalucía en una región líder en la transformación digital, con el objetivo de mejorar los servicios prestados a la ciudadanía y que posicione a la comunidad autónoma como región pionera en innovación. Queremos generar confianza y queremos generar seguridad. Queremos una administración útil al servicio de la ciudadanía y las empresas y estamos convencidos que con la nueva Agencia Digital de Andalucía, que se va a crear en muy pocas semanas, vamos a lograr integrar por fin todos los servicios de tecnología de información y comunicaciones y de gobierno abierto de la Junta Andalucía con el objetivo de racionalizar la inversión, racionalizar la gestión de los recursos públicos, pero también impulsar las soluciones corporativas y dar respuesta a las necesidades específicas de las consejerías, de las agencias, de las diferentes entidades de la Junta Andalucía, incluyendo, por supuesto, la ciberseguridad. No hace falta mirar lejos para ver que la ciberdelincuencia está cada vez mejor organizada y los ciberataques son cada vez más sofisticados, severos y frecuentes. Una auténtica realidad que tenemos que hacer frente con unidad y con responsabilidad. La transformación digital que vive este mundo es un proceso ineludible también y tenemos que adaptarnos a las nuevas tendencias. La creciente importancia de la movilidad, la nube, el internet de las cosas y otras tendencias relacionadas brindan grandes oportunidades en todos los ámbitos de la vida, pero también amplían las superficies de vulnerabilidades y ataques y nos obligan a considerar la ciberseguridad de una forma diferente. Para eso estamos también hoy aquí, en estas jornadas, que conmemoramos este cumpleaños, este décimo aniversario. Algunos pasos a seguir están claros porque son lecciones aprendidas por todos. La primera línea de defensa es fomentar la cultura de la ciberseguridad entre los empleados públicos. Como indica la agencia europea ENISA, el 92% de las infecciones malware entran por correo electrónico y el phishing es el responsable del 90% de esas infecciones y del 72% de filtraciones de datos en las urbanizaciones. A la lista de buenas prácticas añadimos la seguridad por diseño, obtener los equipos y sistemas siempre actualizados. Los brotes de Petia y WannaCry, que dieron grandes titulares en el 2017, aprovecharon vulnerabilidades de software identificadas meses antes del ataque. En términos de normativas, es crucial, por tanto, que los productos y servicios TIP sean ciberseguros. En nuestro país, la certificación del esquema nacional de seguridad está siendo clave para garantizar la ciberseguridad de las administraciones públicas y de las empresas tecnológicas que les prestan servicio. Estas medidas ayudan a mitigar las amenazas, pero la ciberseguridad es una carrera permanente y tenemos que seguir elevando el nivel de nuestras capacidades para garantizar los derechos y la información de los ciudadanos y la disponibilidad de los servicios públicos. Con este espíritu, seguiremos trabajando y esperamos que una jornada como la de hoy nos ayuda a comprender mejor nuestras responsabilidades, a compartir experiencias con grandes aportaciones de los invitados que hoy tenemos aquí de manera preferente y a aprender de manera continua y colaborativa el trabajo en equipo en el conjunto del Estado. Por lo que no me queda más que agradecerles de nuevo su participación y desearles que disfruten del contenido de la jornada. En este cumpleaños quiero animar especialmente a los profesionales de Andalucía CER, a los profesionales y funcionarios de la Junta de Andalucía, que seamos conscientes de la realidad del cambio, de la era de cambio, de la transformación digital que tenemos por delante. Un reto apasionante, un reto al que queremos responder. Gracias a todos los profesionales de Andalucía CER por este gran trabajo, de todos estos diez años, pero sobre todo felicidades por lo que nos queda por hacer juntos. Feliz cumpleaños a todos y a por otros diez años de éxito y de trabajo continuo. Muchísimas gracias y una nueva jornada a todos. Muy buenos días. Muchas gracias por estas palabras de bienvenida, viceconsejero. Tenga por seguro que el equipo de Andalucía CER acepta el reto de adaptarnos y evolucionar para seguir siendo un instrumento útil para la Junta de Andalucía. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Muy buen día y buena jornada.